Este hombre es Sergio Anticona, un humilde taxista quien en sus 20 años como chofer, esta madrugada experimentó su segundo asalto a mano armada. Dos sujetos provistos de pistolas, quienes se hicieron pasar como pasajeros, le despojaron de su vehículo. Acá bajando por la 26 de marzo por el grifo. ¿Cuántos sujetos fueron? Han sido dos nomás. ¿Dos sujetos? Claro. ¿Logró reconocerlos, algunas características? No, son morenos, pero me entró confianza porque bajaron para abajo al centro. Por la avenida Vallejo. ¿Toman la carrera? Claro, me han tomado la carrera. Tras el asalto, el taxista llamó a los serenos de la Municipalidad de Trujillo, sin imaginar que en solo 16 minutos, estos hallarían el station wagon de placa T2H 686, en la cuadra 2 de la calle 4 de Septiembre, del distrito de Florencia de Mora, gracias al GPS de la unidad afiliada a la empresa Tour Perú Especial. Realmente pasó del serenago y me apoyó. ¿Bajaron ellos? No, ellos se quitaron con el carro, me dejaron a mí solo y pasó serenago por Vallejo y le llamé. ¿Y abandonaron el vehículo? Seguro, y por acá la han llegado a abandonar, como tiene GPS y... 16 minutos de tensión fueron los que vivió el taxista Sergio Anticona, luego de que dos sujetos le robaran su taxi, la única fuente de ingresos para mantener a su familia. Bueno, que me podía pasar algo, ¿no? Pero de repente, como los delincuentes son malos, se creen los únicos héroes de su calaña, y tuve temor que me puedan hacer algo, ¿no? Por mis hijos, todo. ¿Y respecto al carro, imaginó que le iba a recuperar tan rápido? No, 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 no. No lo dude, para cualquier caso de emergencia, llamar a serenazgo. Con las imágenes de Jorge Clavijo, informó Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance. Gracias.